¿Quieres grabar? ¿Quieres grabar? Yo si Pon la mano Pon la mano ¡Arre! ¡Hay que hacerla! ¡Vuelta! ¡Saluda! ¡Va a salir en Youtube! ¡Te vas a ser famoso! ¡Pendejo! ¡Te vas a ser famoso! ¡Te van a traer la feria hasta tu casa! ¡Saluda! ¡Va a salir en Youtube! ¡Aquí Periquitos de la Antorcha! ¿De dónde Periquitos? Del Fortín Michoacán Del Fortín Michoacán ¿Hacia dónde se van? ¿Hasta dónde se van? ¿Hasta Guanajuato? ¿Hasta las momias? ¿Dónde están los momias? ¿Siete años? ¿Siete años que vas yendo? ¡Felicidades güey! ¡Pon! 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 Espérate, espérate Pon la mano ¡La mano! ¡Pon! A ver, ponsela tú ¿Por qué cuando le ponen la mano se pone blanco? Porque no es cámara buena ¡Hey, Lana! Te voy a dar cinco pesos si me sigues con mi cámara todos los días Aquí, con Carlos En Chicago Se oye el putazo Cuando vas apenas a Vamos, corto, corto, corto Dani, Dani, Dani Te toca Poli, sí, trae Y poli, y poli Te toca los cuadros Nah, tira A ver, levanta la mano Levanta la mano Ya tiene pelillos A ver, el balón Es Adidas Pero el tirador no es Adidas ¿Tú guys play? Pon la mano así ¿Herd a film? No, YouTube film Pero yo quiero que ella lo haga Pon la mano así Ya ¿Es vloggy? ¿Es vloggy? No te hagas, ¿qué? Ya te hagas, güey Ya va a empezar a llover Tengo mil Ya casi, voy a tercer lugar Tengo mil ¿Cien mil? ¿Cien mil? ¿Cien mil? Cargocorp Cargocorp ¿Tú me decís de que comías 10? Sí, tengo 100 ¿Formulo o qué? ¿Suscríbete, bitch? No te hagas, güey Ahora te hazlo, Juan Pablo Ándale Ándale Te la perdiste, pues No vas a salir en mi canal ¿Qué? ¿Qué? ¡Gracias! ¿Qué? Dime, ¿qué mergadoy? ¿Qué, Yu? ¡Hola! Fue el beck ¡Gracias! ¡Gracias! ¡You! ¡You! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Si, Juan, pero es así La cámara Pero tapala, pues Y otra vez ¿Otra vez? Ok Estoy en mi cuarto, en mi casa Apenas me levante Hola como estan? Le hago asi Y ahora estamos aqui Y ya esta en otro lado wey Oh yeah Hola chujericha Y ya que empezamos a un Thornton nuevo Un Volvo Haste 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 Tenemos frio Tenemos frio Tenemos frio Tenemos frio Tenemos frio Tenemos frio Y agatalo No 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 Amos Ya está lloviendo ¿Qué le quieres decir al YouTube? Los amo Uno, dos, tres, cuatro, cinco No te pones Ya me voy A la casa ¡Qué buena, Reta! ¡Mira, tres tres! ¡Ya tenemos un fin! ¡Reto! ¡Ruta! ¡Tú y yo! ¡Ah! ¡Mira, Reta! ¡Venga, Reta! ¡Venga, Reta! Juan Pablo, hazle En la cámara ¡Así la mano! ¡Así! ¡Bueno, Dios van a zarzalar que si estás viendo este video! ¡Yo soy Manuel Castan! ¡Bueno, Dios van a zarzalar que si estás viendo este video! ¡Yo soy Manuel Castan! Yo, we just got another subscriber Yo, what up Marky? ¡ That's love, bro! ¡Thanks! Tienes que ver el YouTube Aquí no lo puedo jugar Yo voy, yo voy, yo voy son de brasil y me significa que son de neymar los barcos de Michoacán suscríbete, like, comment, share